buenos buenos días estamos en una aventura más con pues mariaventura y philly recibe ahorita vamos rumbo al panteón que panteón al panteón nuevo no sé dónde está ahorita vamos a conocer pero hay que aprovechar el viaje no vamos a encontrar aquí está muy feo y arreglaron aquí el rosario quintero no 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 sé esta no es la llanda no 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 es la llanda bueno pues aquí venimos este vamos a agarrar por la jacaranda vamos a conocer un poquito bueno ya conocemos pero los que no conozcan lo que no conocemos las calles como se llaman las calles en el caso es que se llama la jacaranda esa calle diagonal que está ahí la jaca oye le veniste a dar un tour a la gente por aquí ya le diste un tour a la gente por aquí pero por esta calle no no te acuerdas que veníamos grabando aquí en la ley y andamos perdidos y ya te de pero de allá para acá no ahora aquí para allá no conocen al revés despierto y agradezco no sé manejar estándar tú no maria no maria aventuras no sé manejar estándar por eso cada vez que me voy con él se trae el estándar Porque si se trae el automático Pues me lo tiene que soltar Está prendiendo Pero le da miedo todavía Le da miedo manejar el estándar Es que se me va para atrás Se me apaga, se acelera Oye, comión Hay música y toda la cosa A ver, ¿de dónde tenemos suscriptores? ¿De dónde tenemos suscriptores? No sabemos, no se pueden ver Así que pongan en los comentarios Ahí de dónde se reporta De qué pueblo, de qué ciudad De qué comisaría De qué país Se comunican Mira, mira, iba con el teléfono Yo también no, pero yo no voy manejando Qué bueno que trae acompañante aquí a María Aventura Aquí está una placita mía Que les puede que aquí dan zumba Placita Para que todos vengan a este A hacer ejercicio ahí Lo que quieran En las tardes No voy a bajar el vidrio porque tengo frío Ah, bueno Ahí está A ver, ¿tú qué eres de las noticias? ¿Hay frente frío en estos momentos? Eh, sí Hay un frente frío Porque ayer hizo mucho frío también Ya tiene tres días haciendo frío Ahorita aquí en Abujo Estábamos a punto de mediodía Y con un frío No sé si en otra parte esté Nevando, no sé O en Lanzo, no sé Pero aquí ya nos llegó el frío Pues está suave en el frío Hay que poner una chamarrita Nomás hay que alivarse bien Y acuérdense bien que estamos en pandemia Hay que mantener la sana distancia Y pues bien abrigaditos Y para que ni siquiera una gripita nos dé Hay que tomar caldos calientes A ver, ¿tú podrías ver en todo esto? ¿Tú quieres enfermeras? Yo le voy a recomendar algo A ver Eh, y aquí el filipo se ve enfadada Porque pues ya sabe qué choc ¿Por qué no? Miren, plebe Les voy a contar, mira Les voy a contar algo Yo tomé un tratamiento Bueno, yo era una de las personas Que me enfermaba Dos veces al mes Si es posible O hasta tres yo creo, ¿no? Dos sí te creo Pero ya tres, ¿no? Al mes me enfermaba De, pues mis defensas eran muy bajas Entonces pues yo me enfermaba De, de gripas De, de, de tos La tos, no se diga, muy fuertes Entonces Eh, pues así era yo De, de Era una persona de gripa fuerte De, de esas gripas Que te tumban, ¿no? Entonces que los ojos Ni los podía abrir La tos, no hombre No, no podía hablar Porque ya mal me entraba el aire Y ya está Entonces 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 yo me tomé Un tratamiento Que es natural Es natural Pero sinceramente Eh, pues es el producto Es el mejor producto del mundo Pues sí, del mundo Porque está 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 certificado Está galardonado Está premiado Por el premio Nobel Entonces Y Bueno, en caso Que yo tome ese producto Y a la semana Que yo lo estuve tomando Este Me dio gripa Entonces ¿Por qué supe Que me dio gripa? Porque pues Traía moco Pero tos No me pegó Para nada No me pegó tos Entonces Bien suave, ¿no? O sea Y no lo más me ayudó En eso Me ayudó En muchísimas cosas Pero pues Ya es algo muy largo Entonces Y ahorita Otra vez Ya me volvió a dar Gripa No, no es cierto Eh Les dio gripa en la casa Y pues ahí Cuando les da gripa a uno Pues nos da gripa a todos Y sí Pues Ya aquí ando ya Bien al 100 Ya todos pasaron por la gripa Excepto yo aquí Ando bien a gusto Eh Y bien Bien padre Ahí sí quieren información De saber qué es Pues mira Aquí les voy a cortar el rollo Mira aquí íbamos entrando Ya al panteón Al panteón sardino Al panteón nuevo Ahorita vamos a ir con la entrevista Al panteón nuevo Ahorita vamos a seguir Es más mira Síganme en En María Aventuras Luego les voy a subir Un video de esto Y Y así O si quieren información También les puedo dar información Ahí contactenme Por María Aventuras Les diera mi número Pero pues no Por aquí no tiene caso Bueno pues plebes Entonces Andamos en Andamos en pueblo ¿Dónde? ¿En Rosales? Bueno ahí está Panteón nuevo Adelantito Pero aquí No sé si será La Mokusari O no sé Algo así Bueno ¿Dónde andaremos? ¿Quién sabe? El caso es que está Donde es el panteón jardín El panteón nuevo Un ladito Mira que parece Aquí hay unos cerros Eh Pues así plebes De este Pues ya Pues así les decía No sé Si ustedes quieren Información de este producto Yo se los puedo Yo les puedo decir No lo pueden encontrar Entonces Sí es para muchas cosas Es para muchas cosas Y Para la salud en general Sí Para la salud Entonces Y ayer estuve viendo De dónde venía El nombre de Cayán Y decía que vine Por allá del lado de 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 dónde De Alaska ¿Dónde? ¿De Alaska? ¿De Alaska no? Ajá Pues resulta que en Alaska Fueron dos familias De vacaciones Les voy a contar Algo así Algo así Rapidito Fueron dos familias De vacaciones Entonces Eh Se Se dieron cuenta Que había una tribu Que consumía Puro 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 arándano Y El puro salmón Entonces De cuenta que pues Allá Eh Allá No tienen de qué alimentarse Entonces Allá es la carne roja De ellos Es el salmón Y Y de este Ya de cuenta Así como comemos Nosotros el frijol Ellos comen Pero en arándano Y pues Allá el arándano El arándano Y el salmón Es muy bueno El salmón El salmón El salmón El salmón